bienvenidos a un segmento más de qué pasa jacksonville el 26 de junio tendremos de el state of health care un panel de expertos en la medicina discutiendo sobre el tema de salud en jacksonville de 6 a 7 pm en la 3 independence drive del 27 al 29 de junio tendremos a las 7 de la noche de san augustine music festival en la catedral basílica de san augustine florida el 28 a las 9 de la noche moon light and movie con la película bumblebee o sea este viernes ve con tu familia a al sea world pavilion en la 75 forestry north el 28 y el 30 de junio en la 17 ocean boulevard tendremos el acoustic night with food truck no hay excusas para que disfrutes con tu familia de todas las actividades que jacksonville te ofrece ese día 29 de junio tienes muchas actividades para escoger con tu familia puedes disfrutar de todas o escoger para dónde ir como el car show de 4 de la tarde a 8 de la noche en el chic filet 19 25 west road ese mismo día el 29 tendremos un adiestramiento de cómo conservar alimentos a las 5 de la tarde en la iglesia promesa de esperanza para más información llama al 9 0 4 6 0 9 4 8 3 3 el 29 de junio tendremos en el riverside art market una actividad de 10 de la mañana a 3 de la tarde pasa por allí con tu familia y ese mismo día 29 de junio de 5 de la tarde a 9 de la noche guayona big engine life a the freedom festival en el orange park mall pasa por tu familia y disfruta de ese día 29 ese día 29 de junio no hay excusas para disfrutar con tu familia en nuestra hermosa ciudad de jacksonville si quieres hacer el ejercicio tendremos un 5k el tour anual turn and torch de 7 y media de la mañana a 10 y media de la mañana oficiado por delta life fitness en el 45 70 san agustin road el próximo día el 30 de junio el vega band ailea un mercado que presenta artistas locales antigüedades refrigerios y demás cosas en la 9 34 estour avenue south y el 30 de junio siguen las actividades en nuestra ciudad de 10 de la mañana a 5 de la tarde el 904 pop up eso me suena a música en el latin plaza jack beach tenemos negocios locales auspiciados por negocios locales música en vivo y coleccionistas este segmento fue traído por se habla español en jacksonville y que está el jacksonville la revista les saluda tu amigo fernando santiago hasta la próxima edición y